hola hola preciosas cómo están pues bienvenidas a otro vídeo más espero que se encuentren muy bien todas pues mira aquí estamos avanzando le con el bordado así es como vamos formando el contorno de una florecita morada entonces estamos con los pétalos color uva el contorno y ya pues vamos a estar rellenando las aquí algo bien importante para la seguidora que me dice cuando así vamos a saltar los puntos hasta acá para que no lo hagamos de esta forma que nos quede así de largo entonces mira lo que yo hago es ensarto la aguja aquí mira así me voy aquí agarro meto aquí mira aquí mira y ya voy a sacar aquí al puntito aquí y así y mira ya no me quedo tan largote como a veces este quedan este unas líneas muy largas y aquí ya mira ya nos quedó así parejito ya ahorita que se va a rellenar ya ya no están tan grandotas como a veces quedaban yo batallé mucho con eso hasta que le pregunté a suri y luego ya le busqué la manera ya también y me dijo pues así son de dos formas que lo puedes hacer así para que no quede tan largo entonces espero que le sirva y este también ahorita a este acá donde vamos a aquí van dos puntos aquí aquí falta otro entonces cuando yo ensarto la aguja acá que voy a hacer dos puntos hacia abajo pues ya pongo aquí y me salto uno entonces ahorita para cruzar mira voy a llegar aquí y vamos a hacer lo que es el otro punto y así ya no nos queda tan largos los los puntos y así mira así y mira así ya se va quedando parejito entonces ya es la manera así de que pues estamos así bordando y tratar de ser el bordado para que nos quede más bonito y lo mismo aquí era dos puntos hacia abajo para que no nos quede tan largo y lo mismo aquí dejas uno y ya le completas aquí cuando te regresas y así es como le vamos avanzando espero que entienda preciosa y si no pues lo vamos a estar trabajando juntas me da mucho gusto que que me pregunten y claro yo pues si me entienden y me tienen un poquito de paciencia este pues así vamos a estar trabajando y me da gusto que pues si les sirva algo de nuestros bordados que nosotros este trabajamos y les gusta y pues mira hermosas cuando eres principiante pues te va a quedar un poquito mal pero no hay que perder la fe siempre hay que estar positivas siempre es de que yo este decretar la palabra de yo puedo y podré y voy a poder porque porque si si te gusta es bien bonito aprender el punto de cruz y cuando ya ya lo estás aprendiendo a trabajar este pues bonito hasta te da mucho gusto de te sientes orgullosa de tu mismo trabajo que haces hermosa y pues el punto el punto de cruz es este un bordado muy bonito a mí me gusta mucho el punto de cruz creo que de todos los bordados que hay este el punto de cruz es mi favorito porque pues te dura mucho y se ve bien bonito como como borda uno y más cuando tú bordas con tus colores favoritos entonces este pues te da más gusto de de bordar y este pues a mí también me da gusto que a ustedes pues les sirva algo de lo que nosotros bordamos y mira entonces ya de aquí mira ya no quedaron tan largos entonces hay que ir buscándole la manera de cómo ir bordando para que no nos queden tan largos ahorita vamos a empezar a cruzar lo que es el contorno color vino y ahorita les muestro y aquí pues seguimos vamos a hacer el contorno color vino y ahorita ya les voy a mostrar lo que avance en este bordado hermosas mira pues la verdad no no le he echado muchas ganas con el calor no sé si ustedes les ha pasado pero hay que calor hace entonces este como que he flojeado un poquito no le he avanzado mucho si he hecho unos trabajitos ahí que teníamos pendiente pero aquí ahorita como que no le he echado muchas ganas pero ya este otra vez ya la semana que viene vamos a echarle ganas y luego no sé si a ustedes les pasa el fin de semana viajamos al ranchito nos fuimos ahí a una fiestecita que nos invitó una prima y la verdad yo cuando hago esos viajes y así me canso muchísimo regreso sin ganas de nada y entonces no hemos hecho este hacía mucho bordado ahorita pero ya otra vez vamos a retomar y este ya creo que ya vamos a empezar este con unos pediditos ahí que tenemos pero bien a gusto preciosas ya también ya me traje el hilo que me consiguió suri para ya este también ir bordando ya lo que falta lo de la virgen de guadalupe mira que otra vez también es lo que les digo así cuando me salto un punto y entonces ahora lo que voy a hacer es salir aquí cruzar aquí y ya salir aquí así en esta tela preciosas se me olvidó decirles pero creo que si les dije en un video corto solo estoy usando lo que son dos hebras porque esta tela no es la tela que normalmente trabajamos nosotros la tela gruesa esta es la tela delgadita este es que estas servietitas se las compré a una amiga este pues a mí me gusta ayudar a la gente o sea así como que este cuando tienen alguna necesidad o algo siempre me siempre me gusta ayudarlas y entonces este me dijo que me vendía tres servietitas con puntilla ya nada más este para bordar o sea la tela con las puntillas este y me dijo que este que si la podía apoyar comprándole las tres servietitas y entonces pues se las compré porque si me gusta ayudarle a la gente también siempre y entonces pues digo bueno las voy a bordar y pues es la tela delgadita por eso es de que estoy usando nada más lo que son dos hebras porque en esta tela si voy a usar las tres el bordado va a salir muy grueso y entonces por este motivo solo estoy usando lo que son dos hebras mis preciosas pues mira mis preciosas esto es lo que le avance al cisne ya este casi está listo aquí me falta un detalle pero ya casi este terminé todo ya le puse ahí este me encantó y pues hay detalles que faltan y a esta canasta también casi ya terminé me faltan algunos detalles aquí en el centro como este aquí me faltan algunos detallitos como estos a la flor y la canasta no está rellena o sea está así nada más pero yo creo que si yo la voy a rellenar y ya voy a buscar qué es lo que voy a poner y este son unos bordados muy sencillitos pero muy bonitos me encantaron espero ya muy pronto hacerles un video de la autora de los gráficos de estos que estoy haciendo me he enamorado de sus gráficos porque es un artista la persona que hace estos gráficos tiene variedad de gráficos y pues este que es una es como media canastita nada más esta no lleva fruta lleva tres flores ahí y esa es la que le he avanzado nada más bueno preciosas pues aquí les dejo con este videito creo que ya está muy largo ya les expliqué mucho espero que les guste este avance y pues nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video ¡Gracias!